Rixi Moncada no debe integrar la comisión que nombró el gobierno para negociar la llegada de la Sisi porque le resta credibilidad al proceso, asegura un ex integrante de la Maxi, de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad. Y es que el gobierno ha definido la comisión negociadora para el convenio con la Sisi. Se ha anunciado que aspira a buscar la precandidatura presidencial por el Partido Libertad y Refundación Rixi Moncada. Pues ya es precandidata. Sí, ya precandidata. Es precandidata oficial por una corriente, la más fuerte dentro del Partido Libre. Sí, ya es precandidata en efecto. Rixi Moncada, también el procurador Manuel Díaz Galeas, la ex ministra de Trabajo en la Administración de Mel Zelaya, Mayra Mejía, y el canciller Enrique Reina. Ellos fueron designados por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para integrar la comisión que se va a encargar de negociar con las Naciones Unidas el texto del convenio para una eventual instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Así lo han confirmado las autoridades en la nota oficial que ya fue enviada al secretario adjunto de la Organización de las Naciones Unidas, Miroslav Yenka. Vamos de inmediato con Luisa Nariva porque nos tiene reacciones a propósito de esta decisión gubernamental. Gracias compañeros en estudio principal y después que se nombrara esta comisión para seguir con las negociaciones para la llegada de la CISI al país, la cual está integrada dentro de las figuras pues notables entre ellas el canciller de la República, el procurador y también la ex ministra de Finanza, Rixi Moncada. Esta figura causa cierta suspicacia porque ella ya está prácticamente en una contienda interna dentro del Partido Libre. Alex Navas, él es ex miembro de la Maxi, nos da a conocer su opinión. Bueno, mire, yo creo que es un paso importante que ya se nombren las comisiones de negociación del convenio. Creo que esto es, digamos, un paso más en la instalación de la CISI, pero esta comisión debe estar, digamos, aislada de cualquier pretensión política partidaria si queremos una CISI autónoma e independiente. No dudo yo de la capacidad y de la templanza que pueda tener la abogada Moncada, pero creo que ella se convirtió ya en una precandidata presidencial y bueno, esto podría generar alguna suspicacia que no es buena para el proceso y que genera un poco de incertidumbre en la sociedad hondureña de cómo va a ser el convenio de la CISI de cara a enfrentar las redes de corrupción de todos los partidos políticos y de todos los sectores vinculados a la corrupción. Y causa más suspicacia porque ella es una funcionaria que acaba de dejar su cargo, aparte de eso tiene más familiares dentro de la estructura de gobierno. Exactamente, y además que como lo repetía, eres una precandidata presidencial que sus intereses son con el partido oficial de gobierno, por lo tanto creo yo que debería haber una reflexión por parte de la presidenta que seguramente hizo sus valoraciones para poner esta comisión y bueno, ver que si ella va a dar un aporte mayor a esto. Creo que había otro personaje que llevó el proceso primario con la CISI, como es el doctor Edmundo Orellana, que perfectamente podría ocupar esa vacante y darle un plus a esta negociación con el tema de corrupción de alto impacto en el país. Más que todo esto, ¿no daría imparcialidad a una comisión el vínculo cercano con Libertad y Refundación? Mire, yo no sabría decirle si ella podría ser imparcial o no, simplemente creo yo que en este momento ella está en una contienda política partidaria y al final esto, digamos, contrapone un poco la independencia y la autonomía de la misión y lo mejor sería que pudieran poner otra persona para que pudiera negociar de mejor manera el convenio de la misión de apoyo contra la impunidad en Honduras. Muchas gracias. Alex Navas, él formó parte de la extinta Maxi cuando estuvo aquí en el país en funciones. Con el apoyo de cámaras de Alejandro Iria, regreso con ustedes. Bien, son las 7 de la mañana con 55 minutos.